No, en esa época, en esa época, en serio, eso le da en trago a todo el mundo. Usted pedía que el próximo 18 de julio se va a... ¡Qué embarrada! ¿Qué embarrada de ustedes? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a mi canal, Flaco Solórzano. Hoy les voy a hablar de ciertas anécdotas que pasaron en esa famosa telenobela de Pedro el Escamoso. Tal vez una de las telenobelas más famosas, más conocidas, más popular en las que yo he trabajado. Aquí en Colombia, pues eso fue un boom tremendo. Eso del rating arrasó por todas partes. También en Miami comenzó a ser muy poderosa porque la primera es que Telemundo transmitía una telenovela colombiana. En Venezuela fue tremendo, en Panamá, en fin. Fue una cosa de locos, Pedro el Escamoso. Y no solamente Pedro era querido, sino también todos los personajes que estábamos ahí. La gente le fascinaba a los personajes, la historia que tenía cada uno. Bueno, entonces imagínense ustedes que un día llegaron a la grabación los productores, el director, y nos dicen, muchachos, el próximo 18 de julio se van para Nueva York. Eso sí, solamente se va Miguel Baroni, se va Juan Chuarango y se va el Flaco Solórzano. ¡Oh! ¡A Nueva York! ¿Y cómo? ¿Por qué o qué? Sí, porque los invitaron a que se va a celebrar el 20 de julio de Nueva York en el Mason Square Garden con toda la colonia colombiana. ¡Ah! 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 Yo no lo podía creer. Nueva York era la ciudad de mis sueños, la ciudad que siempre había querido estar. Y pues por muchas razones, sí, no había podido. Y esta vez estaba ahí papayita, ¡free! Como me gusta a mí. Bueno, también mandaron para Washington, mandaron a Álvaro Bayona, a Alina Lozano, a Jairo Camargo, y a otro combo los mandaron a Washington a celebrar el 20 de julio allá. Bueno, los Montpirri nos fuimos para Nueva York, hermano. Entonces, bueno, nosotros alistando ahí, vámonos con Juancho, con mi Montpirri. Porque aquí cabe hacer un pequeño paréntesis. El verdadero Montpirri era Juancho Arango. Él es el creador de la palabra. Él fue el que se inventó ese término de Montpirri antes que él no existía. Yo lo conocía de años antes, muchos años antes de grabar El Escamoso, diez años antes de grabar El Escamoso, éramos Montpirri. Y esa era la palabra de él. Montpirri para aquí, Montpirri para allá. Y se le conoce así como el Montpirri. Es más, una vez estaba ennoviado y se fue a vivir a París. Se fue a vivir como un año. Y entonces llegó y me lo encuentro. Y digo, entonces, ¿qué es Montpirri? ¿Cómo le fue? Y me dice, no, 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 no. Yo ya no he visto Montpirri. Ahora soy tú, Montparnasse. Es de Juancho. Es más, muchas palabras que sacó Pedro El Escamoso a Miguel Baroni son de autoridad de Juancho Arango. Máximo, máximo, Pedrito. Eso es de Juancho. De por Dios, de rodillitas, poseemos problemas. Es más, Caracol posee un problema. Debería darle muchos derechos de autor a muchas palabras originales de Juancho Arango que se utilizaban en la novela. Muy bueno. Nos dan esa noticia al Montpirri y a mí. Dimos, no, no, qué maravilla, Nueva York. Un verano en Nueva York porque era puro verano. Juancho Arango se había estado. Ella había estado varias veces, una o dos veces. Yo sí era mi primera vez. Bueno, hermano. En, como a los pocos días, llega Juancho y me dice, hermano, me acaba de llamar un man de allá de Nueva York que sabe que nosotros vamos para allá. Ese man es el dueño de un bar, de una discoteca que hay allá de colombielos que llama el Chip Chat Club. Oiga, me viene ese nombre, el Chip Chat Club. Y, ¿qué, qué pasa? Me dice, no, que el hombre quiere que nos presentemos allá que cuánto le cobramos. Uy, o sea, ah, y para otros también nos pagaban. Y nos pagaban bien en dólares, mi hermano. ¿Sí? Y entonces nosotros, pues, se nos salió la, se nos salió la tarasca, ¿no? Entonces, dijimos, no, pues, sí, cobrémosle. Yo no me acuerdo cuánto cobramos. Y entonces íbamos a hacer un show, una especie de stand-up, ¿sí? Entre Viviana Navas, que es la que hacía novia mía, entonces nos la llevábamos, Juancho y yo, allá en el Chip Chat Club. Bueno, me dice la vaina, tan, tan, tan. Seguíamos grabando, Pedro Escamoso, porque estábamos grabando todos los días. Entonces Juancho me dice, hermano, me acaba de llamar a ese man que le mandemos un video anunciando nuestra llegada para un hombre poder hacer publicidad. Inocente, nosotros inocentes. Bueno, sí, claro, imagínese, fue tal la vaina que estábamos grabando y estábamos en el momento del almuerzo. Y Víctor, el ingeniero, era muy amigo mío. Y le digo, yo, Víctor, ¿será que, hermano, usted no nos graba un momentico que necesitaba mandar eso a Nueva York, un anuncio? Y, pues, hombre, yo le doy una plata y tal. Y me dijo, sí, listo, hágale. Con las cámaras de caracol, papá, hora de almuerzo. Juancho y yo y Viviana con la grúa. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nosotros desde Bogotá. Prontamente vamos a estar en Nueva York, en el Chip Chacruz. Bueno, hicimos la publicidad y se la mandamos para comprar. Él la recibe, dice, no, que de raquera, que de raquera. Todo el mundo está feliz. Ya me han llamado, que sí, que está ya bendicada y todas las boletas. Nosotros emocionadísimos. Faltaban cuatro días, cuatro o tres días para irnos para Nueva York. Cuando nos llama, una señora queda la encargada de asuntos internacionales de caracol, que ahora es una gran manager, María Isabel. Me dice, oiga, muchachos, ¿ustedes qué hicieron? Pablo Lacerna, porque estaba, pues, de presidente de caracol. Pablo Lacerna está bravísimo, está bravísimo con ustedes. O sea, ustedes se pusieron a decir que iban para Nueva York a otro sitio y el productor de Mason Square Garden está volando y dice que no los va a llevar, que se canceló el contrato, que no hay nada. Sí, y ustedes la embarraron. Entonces, Pablo Lacerna nos está esperando en la oficina dentro de una hora. Dios mío, el presidente de caracol. Lo que pasa es que nosotros íbamos, entonces, aprovechando el viaje, íbamos con un equipo pequeño de grabación, pequeñísimo, re pequeñísimo, hermano. Sí, el director solamente hacía camarógrafo, hacía directora, hacía sonista, todo, y nosotros ahí, utileros. Entonces, bueno, pero entonces íbamos a grabar allá una escena de un sueño del escamoso y cae este baldado a agua fría. Entonces, yo llegué a un poeja de agua y le digo, ¡dago, hermano! Y me dice, no, la cagaron, ustedes la cagaron. Vayan a hablarle con Pablo Lacerna a ver cómo va a dar la media de chicharrón. Ay, Dios mío. Yo dije, bueno. Yo estaba un poco tranquilo porque afortunadamente era amigo de Pablo Lacerna mucho antes que él fuera presidente. Sí, lo habíamos conocido por ahí en Pereira y habíamos hecho buena amistad. Y dije, bueno, también me sentía mal porque dije, bueno, este mamá va a pensar que yo estoy abusando de la amistad del presidente. Pero también decía, de pronto me haces pasito. Bueno, llegamos allá a la reunión, hermano. Nos sentamos y esta señora Maritano nos miraba y me decía, ¿qué embarrada? ¿Qué embarrada la de ustedes? Pucha. Bueno, nos tenía azaradísimos, muy asustados. Llegó Pablo y, ¿qué hubo, flaco? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo de la gente de Pereira? ¿Qué hubo de tal, tal? ¿Qué hubo de los López? ¿Qué hubo de los Ollos? Y eso comenzamos a dar carreta. Y yo por dentro decía, ¿qué pasó aquí? Y de pronto se queda, dije, Pablo. Pero como a los 15 segundos estar hablando y le dice a esta señora, le dice, ¿por qué es que estoy acá? Y pues por el problema de ellos. Ah, claro. Oye, flaco, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? Y pues yo le conté la verdad a mi hermano, pues yo no sabía. Y con Juancho, pues hicimos una publicidad para una gente que eran de RCN. Radio, pero RCN. Y entonces, pues, no, pues la embarraron. La embarraron, hermano, pues. Se quedaron. Se perdió el día de Nueva York. Y yo, no puede ser, no puede ser. Por carosos, ¿me entiendes? Por ambiciosos. Ay, ¿por qué no sabíamos? Yo no sabía, pues, que ya uno comprende. Y pues si un productor te va a llevar, pues tiene la exclusiva. Y no te va a presentar en otro sitio. Y este productor te dio pasaje, te dio hotel. Y te va a ir a otro sitio. Y pues otro mes se la va a ganar gratis. No, papi, sí, sí, ¿no? Guay, me dije, que fallaron. Yo sí sentía una tristeza enorme. Cuando él vio Juancho, mi mompirri, me llama el día siguiente y me dice, hermano, ya le coné el hombre, le expliqué. El productor que era colombiano, el de Madison Square Garden. Y el man nos lleva. Que no nos paga, pero que nos lleva. Y nos fuimos pa' Nueva York, papi. Nos fuimos pa' Nueva York. Llegamos al aeropuerto. Sí, llegamos al aeropuerto. Hermano, en serio, a uno, todo el mundo lo conocía. Todo el mundo conocía a todo el convoy, pero el escamoso. Y esos saludos por aquí, saludos por allá. Estamos ahí en la sala, espera. Y llega una de las chicas de ahí, de Avianca. Y se vean, señores, les vamos a hacer una invitación muy especial. Ustedes van a ir en primera clase. Bogotá, Nueva York, vuelo directo en primera clase, papi. Voy en 4747. Uy, no, eso era lo máximo. Cuando estamos así, de pronto llega otro. Se me dice, uy, qué pena con ustedes. Lo que pasa es que, pues, como es una invitación de Avianca, ustedes están en tenis y en bermudas. Entonces, así no pueden subir de categoría. No puede ser. Nos habían dicho que había un calor tremendo, que había un verano. Íbamos a llegar tipo 12 del día, ¿sí me entiendes? Y entonces yo me fui en bermudas. Sí, Juancho, yo fui en unas alpargatas, ¿no? Los gamines, los gamines, ¿sí me entiendes? Y eso sí, no la perdimos. No, no fuimos en primera clase. No hubo nada que hacer. Y pues la ropa la teníamos en las maletas. Ya en las maletas se habían ido. Pero bueno, arrancamos para Nueva York, hermano. Ya no la creía. Y bueno, pues uno ahí comienza. ¿Ustedes me entienden? Como lo atendían a uno súper bien. No, en esa época, en serio, eso le dan trago a todo el mundo. Usted pedía una, dos, tres, cuatro, cinco, las que quisiera. Y llegamos súper prendidos. Nos bajamos, hermano. Estamos haciendo la cola ahí en inmigración. Y luego, hermano, estamos en Nueva York. Y nos quedamos viendo y comenzamos a cantar la canción del Gran Combo. Un verano en Nueva York. Si te quieres divertir con encanto y con primor. Y arrancamos nosotros a bailar. Y cuando van llegando estos gritos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó, hermano? Uy, hermano, qué callada tan áspera. Qué callada tan áspera, güey. O sea, que yo dije, no, nos deportaron. Nos deportaron estos malos. Y pues, calladitos, oí, calladitos. Llegamos a la inmigración, ping, ping. Entonces Juancho estaba en un lado, yo estaba en otro. Y yo sigo, cuando miro así, y el Vio Juancho lo van desviando para la famosa Sala 4. Y el mamá mira como... Y dije, uy, se llevaron al Vio Juancho. ¿Qué pasó? ¡Pum! Por allá lo metieron. Y apareció a la hora el Vio Juancho. Me dice, hermano, siempre que vengo aquí, Vio Flaco, me mandan para Sala 4. Yo tengo un homónimo por ahí, hermano. Imagínate este problema. Y estuvimos ahí ya en Nueva York. Habíamos pisado los llores, hermano. Y en el próximo video, en la parte 2 de la aventura, los escamosos en Nueva York, te voy a contar cómo fue esa presentación en el Madison Square Garden, hermano. Eso estaba lleno. Estaba Fruco, estaba Lisandro, estaba Cabas, estaba Nietzsche. No, estaban con huevo de baile. Eso fue impresionante. En el próximo video te vas a enterar, porque no es tan largo este, de qué fue lo que hicimos allá en Nueva York. Te espero, entonces, suscríbete al canal y te voy contando más anécdotas por acá. Que sean felices. El Flaco les dice.